hola hola amiguitos del bosque como estamos todo bien acabo de finalizar un live bastante improvisado pero siempre es muy relajante hablar con ustedes pandilla la verdad amiguitos del bosque pues bueno este es un pequeño unboxing que les parece compramos una caja misteriosa por parte del mercado libre y vamos a que mejor compartirla con ustedes chiquitines vamos a ver qué contiene qué les parece siempre es padre no es a esa mecánica a ver qué piezas tiene que cuál es el contenido si queda uno tablas este vende este vendiéndolas queda uno contento se siente uno defraudado ahora el rayón no sabe uno no que que pueda pasar no así que qué mejor compartirlo con ustedes mis queridos chiquitines así mismo por favor suscríbanse al canal toquen la campanita si no lo soy feliz vamos a ver qué onda con esta súper caja misteriosa ya no les mostré o sí pero aquí aparte del diurex tiene el sello de la empresa en la cual la compré vamos a ver qué qué es lo que sucede qué tal nos fue ahora de entrada tiene unos papelitos aquí como de fiesta como de confeti casi casi vamos a ver qué onda cómo nos fue chicos y vamos a checar aquí y órale un reloj de estos este smartwatch qué les parece vamos a vamos a revisarlo aquí qué onda con esto qué onda con esto pues miren ese color negro que tiene el cargador está interesante la verdad está interesante si alguien le interesa ahorita en pantalla de esta mis redes sociales me contacta y todo está disponible vale ahí está y de todas maneras vamos a subir este este súper un box y yo creo que hay alguna de las redes sociales también para que la banda lo vea órale un mouse un mouse este qué buena onda eh qué dice game mix un mouse qué les parece nuevecito de paquete para los que hay para la computadora es un mouse inalámbrico o si es alámbrico wired mouse dice wired mouse qué tal qué tal vamos a ver qué más tenemos cable tipo c 2.1 a 1 m no sé qué sea eso pues es un cargador no obviamente para celular pero no sé qué tipo de cable siempre son importantes siempre 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 un llaverito de boba fett órale un llaverito de boba fett de star wars que ole este sí está padre ahí para las llaves que ya no esto qué es unos papelitos les digo como de confeti bueno y ahí hasta abajo órale unos audífonos voce que ole que les parece audífonos voce wireless están padres hay que ver qué tal qué tal se escuchan yo creo que voy a preparar yo algunas este con cajitas misteriosas también obviamente con con juguetes ya saben lo que es mi rubro y con algunas otras cosillas van a estar disponibles por favor cualquier cosa mandarme un watts esto qué es falta un artículo o sea son 1 2 3 4 5 6 a ver mira se conecta usb y acá no el del asunto para agarrar la fiesta la fiesta sensacional mira control de sonidos que a la hora de que toca la música de los colores van en interfase al ritmo de las de la música ahora le está interesante la verdad este vamos a estar preparando unas cajitas de la misma manera misteriosas y las vamos a tener disponibles en las redes sociales a muy buenos y módicos precios no así es amiguito del bosque que mejor que compartirlo con ustedes por favor suscríbanse al canal toquenme la campanita la campanita si no no soy feliz y no se pierdan los días lunes a las 22 o sea a las 10 de la noche en mi facebook hago likes todos los lunes a las 22 ahí tenemos este pues con torreo tenemos piezas disponibles subastas en línea sorpresas obsequios y estamos en contact vale así mismo mañana es viernes y toca videito toca videito nuevo la segunda parte de la chachareada en balderas rock show y cuauhtémoc así que por favor sigan sintonizando esto es barbas toys el mejor canal de habla hispana muchas gracias amiguitos y hasta la próxima beban mucha agua beban mucha agua porque es muy sano y hasta la próxima chiquitines see you next time ay cálzate verni ufas trufas see you